Gracias, Ian. Saludamos al profesor Juan Guillermo Martí, él es un investigador experto en el tema del Galeón San José de la Universidad del Norte. Profesor Martí, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Qué opinión le merece este episodio del Tribunal de Barranquilla sobre el Galeón y sobre el pronunciamiento que ha hecho un juez? Bueno, sin duda es un tema que complica aún más la situación del Galeón San José. Creo que finalmente es el resultado de la recurrente mala toma de decisiones relacionadas con el manejo del patrimonio cultural sumergido colombiano por parte del gobierno Santos. Y el resultado es eso. Había ya un precedente de 30 años de litigio con la CICERC Armada que había solicitado una medida cautelar de secuestro sobre el Galeón San José, o sea, específicamente sobre sus tesoros. Nosotros tenemos esta ley 1675 de 2013 que nos dice que hay ciertos bienes culturales que no son considerados patrimonio cultural como las monedas y lingotes de oro y plata. Y pues esto abre, digamos, la caja de Pandora para que empresas como CICERC Armada o la misma MAC que está solicitando hacer el supuesto rescate del San José, entren a Colombia y nos tengan en la situación que nos tienen. Básicamente a merced de cazatesoros y en peligro el patrimonio cultural de la nación. Profesor, un abogado muy importante que conoce el tema me dice que las coordenadas de CICERC no corresponden. Que hubo una prueba de carbono 14 que está en poder de las autoridades sobre una pieza extraída por CICERC Armada en el punto de las coordenadas de ellos del descubrimiento. Y resultó ser una antigüedad de 60 años. Es decir, CICERC no sabe dónde está el barco. Por qué razón ahora ellos aparecen como protagonistas de esta noticia.